Música En esta demostración vamos a hacer una introducción al auto-scalar que propone Google Cloud Platform actualmente Para ejemplificar este concepto vamos rápidamente a presentar un desafío Inicialmente nuestro desafío consiste en montar un servidor web Pero este servidor web generalmente, como nosotros lo trabajamos, no conocemos su carga Entonces vamos a una arquitectura tradicional muy simple donde tenemos un cliente, en donde tenemos nuestro web server en donde tenemos otro servidor que aloja la lógica y también tenemos por supuesto la persistencia Ahora, esto generalmente se transforma en el segundo de los casos como estamos visualizando, en donde tenemos varios clientes que acceden a nuestro web server y por consiguiente se ejecuta la lógica y almacenamiento en el storage o lo que sea que ocurre luego de ese primer paso Ahora, ¿qué ocurre cuando crece la cantidad de clientes? Lógicamente tenemos que pensar de que vamos a tener que tener más instancias de web server para lograr una cohesión y que nuestro portal siga siempre activo Esto funciona correctamente como estamos viendo Pero lo que ocurre como problema en este modelo primero es que esa autoescala tiene que ser flexible en un modelo más elástico algo que también ocurre o que tiene una facilidad mucho mayor cuando hablamos de plataforma por ejemplo, soluciones como App Engine que hacen que esas instancias de frontend escalen de forma automática y sean elásticas en realidad también se retraigan cuando haya poca carga Pero el problema que tenemos en este modelo es que lo queremos lograr con infraestructura o el desafío, más que un problema y uno de los problemas que vamos a tener volviendo a ese concepto es que las IP de estos servidores van a ser distintas con lo cual vamos a necesitar colocar algo en el medio No solamente va a ser nuestro autoescaler sino también vamos a colocar un balanceador para que nosotros consultemos una sola IP ese balanceador se conecte con las IP correspondientes de nuestro web server que tienen que ser homogéneas y a esas instancias le vamos a colocar reglas en este caso nuestra regla va a consistir en que cuando crezca el porcentual de CPU de cada una de las máquinas escala automáticamente ¿Cómo hacemos lograr? ¿Cómo configuramos esa? ¿O logramos resolver este desafío? Utilizando Google Cloud Platform fácilmente con nuestra autoescala entonces vamos a nuestra consola aquí estamos viendo un proyecto genérico en el cual inicialmente vamos a ir a la sección de Google Compute Engine dentro de la sección de Google Compute Engine aquí en la izquierda como les estoy mostrando tenemos diferentes conceptos uno importante para esta actividad va a ser las plantillas de instancias las templates de las máquinas que queremos configurar inicialmente yo tengo una plantilla aquí para facilitar y hacer más rápido nuestro desarrollo donde bueno es un Debian un servidor Linux normal con un equipo muy limitado y eso es importante que ustedes lo conozcan con un equipo muy limitado que va a ser solamente una máquina micro para que podamos lograr visualizar rápidamente el autoescaling de una manera transparente también en esta plantilla voy a permitir tráfico HTTP y HTTPS porque lo que estamos realizando o lo que queremos realizar es configurar un servidor web y el truco aquí de lo que vamos a utilizar es que nuestro servidor web no va a ser cualquier servidor podría ser en Apache podría ser en GX lo que sea pero en este caso vamos a configurar un servidor muy simple que se llama parte de un programita Python que es frontend.py en donde lo vamos a descargar y lo vamos a ejecutar en cada una de estas instancias una vez que tengamos configurado nuestras plantillas de instancia el siguiente paso para configurar nuestro autoscaler va a ser un grupo de instancias la creación de un grupo de instancias que es lo que vamos a realizar ahora tiene que estar ubicada en la misma zona siempre en este caso si toda la configuración que hagamos la tenemos que hacer siempre sobre las mismas zonas lógicamente entonces vamos a usar IVA central 1 para este caso aquí como pueden ver utilizar plantilla existente en este caso la plantilla que vamos a usar es la instance instance template 1 que es lo que les mostraba recién la plantilla número 1 en el ajuste de escala automática le vamos a decir que esté activado como regla le vamos a decir que vamos a utilizar el uso de CPU podríamos utilizar también equilibrio de carga o varias métricas en conjunto métricas de supervisión que nosotros decidamos el uso objetivo de CPU en promedio va a ser del 60% o sea que cuando supere este 60% va a empezar a escalar el número de instancias mínimas va a ser 1 el máximo va a ser 10 el periodo de enfriamiento le podemos poner en 45 o 60 segundos no hay ningún tipo de problema eso básicamente va a depender de cuánto tiempo tarda en generarse la máquina con la cual estoy trabajando en este caso recuerden que nuestra plantilla en nuestra instancia de plantilla son máquinas micro con lo cual 60 o 45 segundos va a estar sin ningún problema vamos a crear este grupo de instancias aquí ya lo tenemos en creación como ustedes pueden ver aquí también aquí arriba ya se va a empezar a visualizar la creación del grupo de instancias una vez que se cree este grupo de instancias va a generar una primera instancia pero lo que les comentaba inicialmente es que este grupo de instancias va a escalar y se va a retraer generando y utilizando las plantillas que la plantilla que estuvimos viendo aquí que son máquinas micro pero nos falta una parte que es el balanceador por lo tanto lo que vamos a seguir en nuestra configuración mientras esto sigue continúa su creación es ir a buscar el balanceador ¿dónde se encuentra eso? bueno volvemos al menú y dentro de la parte de redes tenemos diferentes conceptos son todas las redes que proponen la parte de infraestructura de Google Compute Engine rutas bueno equilibrios de carga en HTTP pero en este caso necesitamos solamente un equilibrador básico ¿sí? al realizar la configuración básica vamos a tener la creación de las reglas de reembrío y los grupos de destino pero podemos utilizar este primer segmento para lograr la configuración elegimos la región en donde queremos configurar el balanceador recuerden que tiene que ser la misma ubicada en la configuración inicial el prefijo para los nombres que vamos a utilizar vamos a utilizar un IP externa corte efímero y aquí como ustedes pueden ver también tenemos diferentes tipos de conceptos una va a ser una instancia existente o seleccionar grupo de instancia existente obviamente es un grupo porque es el que estamos configurando que es quien tiene la autoescala seleccionamos el InstaGroup número uno que es el que acabamos el que estamos creando y el resto lo dejamos por defecto si quisiéramos configurar comprobaciones de estado u otra configuración custom bueno lógicamente la empezaríamos a utilizar aquí bueno una vez que tenemos esto vamos a crear el balanceador mientras se esté creando el balanceador carga que ya lo tenemos aquí como ustedes pueden ver ya tenemos el grupo de instancia creada y se está creando el balanceador vamos a volver a nuestro sector de computación dentro de la parte de computación en mis instancias ya ven que hay una creada y activa que eso es importante aquí ya tenemos dentro del grupo de instancia el InstaGroup número uno que dice que tiene una sola instancia y esta instancia como la estamos viendo aquí que se está todavía generando vamos a recargar porque posiblemente es algo de la consola claro para que podamos asegurarnos de que esté activa nuestra instancia ahí ya la tenemos si era solamente la visualización ya tiene un IP externo pero importante para esta parte de la configuración es que nosotros no debemos acceder a esta instancia en concreto sino vamos a acceder a una instancia del balanceador y el balanceador se va a encargar de acceder a las máquinas que sean necesarias que va a depender su creación dependiendo la carga de CPU que tenga como nosotros configuramos vamos a ir a la parte de redes como estábamos antes al balanceador el equilibrio de carga como ustedes pueden ver ya tengo una regla de reenvío configurada y un grupo de destino que se llama el EVPool el IV central que tiene la comprobación de estado y que en su interior tiene por ahora una sola instancia si hacemos clic en esta dirección IP que es la IP pública del balanceador tenemos un ok que lógicamente el servidor está funcionando si vamos a trabajar un poco más con el servicio voy a hacerle clic perdón voy a colocar barra service para que empecemos a activar nuestro servicio acá vemos que el request tomó 1.02 como tiempo en segundo y que está activo con lo cual ya tenemos configurada nuestra infraestructura elástica según el auto escala veamos si esto realmente es elástico como lo que estuvimos planteando ¿cómo vamos a hacer eso? bueno actualmente aquí vuelvo a mi grupo de instancias actualmente tengo una instancia tengo un balanceador configurado que está direccionando el tráfico a esta instancia y por ahora tengo una sola instancia lo que me restaría es darle un poquito de carga a estos servidores para ver cómo reacciona ¿cómo vamos a hacer eso? bueno voy a hacer un pequeño script lo vamos a tratar de configurar mientras esto sea true le vamos a decir que haga un do y que ese do haga un core para que podamos acceder a nuestro servidor en realidad vamos a acceder al balanceador de carga vamos a buscar la dirección IP de nuestro balanceador como lo teníamos por aquí vamos a ir a nuestro balanceador lo estuvimos viendo hace unos segundos y dentro de las reglas de reenvío del balanceador vamos a tener el acceso yo se los mostré aquí está el OK y aquí estaría el service que estamos viendo que está funcionando bien ese es el dato que necesitamos colocar para nuestra consulta también le vamos a decir que mientras haga esto haga un slip de 5 segundos y esto en 2 ¿si? entonces básicamente lo que estamos tratando de buscar es que se hagan consultas recurrentes sobre el servicio como empezamos a ver aquí cada 5 segundos por ahora le estamos dando una carga no tan alta a nuestro servicio mientras se sigue ejecutando como ustedes lo pueden ver recurrentemente cada 5 segundos es un request vamos a ir a ver cómo se comporta nuestro balanceador ¿si? esto es container vamos a ir a nuestro computation que tenemos aquí y a nuestro grupo de instancias que lo tenemos aquí perfecto aquí ya tenemos entonces configurado nuestro muy bien lo que vamos a hacer ahora es parar esta ejecución cada 5 segundos y darle más carga a nuestro servidor por ahora está respondiendo correctamente con la instancia lo que estamos buscando es que responda con mayor velocidad como ustedes pueden ver ya los siguientes requests automáticamente desencadenó la creación de una segunda instancia si nosotros paramos la ejecución y le damos un slip menor tendríamos mayor cantidad de instancia fíjense que con un slip de 5 segundos ya tenemos dos instancias en creación eso es porque esta instancia que es la número 1 se está colapsando se está colapsando en su uso de CPU y lógicamente empieza a desencadenar la creación de la siguiente autoescalando si hacemos click en esta instancia podemos ver por supuesto el contador como ustedes pueden ver ya está superando el 60% en algunos de los casos es variable lógicamente el equipo es un equipo muy menor que el que estamos utilizando y por supuesto eso va a depender y delegar en la creación de las siguientes instancias como pueden ver aquí nosotros estamos viendo ya variaciones en los tiempos y la respuesta del 0.1.02 que estaba actualmente fue 1.16 1.20 1.19 pero lógicamente al ya iniciar las otras instancias van a empezar a distribuir la carga de una forma más cohesiva y de esta manera cuando se empieza a colapsar como estaba ocurriendo que estaba colapsándose el servidor número 1 el servidor número 2 y el servidor número 3 que son estas instancias que estamos viendo aquí abajo van a separar la carga de CPU y lógicamente volver a la estabilidad como estamos viendo de 1.02 ese es un punto importante ahora que ocurriría si o que ocurre si nosotros detenemos esta esta ejecución o si la ponemos en menor con menor carga debería retraerse la ejecución retraerse la creación de las instancias o sea eliminarse las instancias que están que ya no se utilizan por lo tanto esto tarda unos unos minutos ya que se están tomando promedios del uso de CPU y con lo cual vamos a tener que esperar unos segundos o minutos de que en realidad a veces ocurre en algunos minutos de que la carga sobre este grupo de instancias disminuya así que por ahora nos vamos a tomar unos segundos minutos y voy a volver con ustedes ya cuando alguna de las instancias empiece a desaparecer y lógicamente empiece a estabilizarse este modelo elástico que estamos implementando sobre Google Compute Engine y por supuesto haciendo uso de la autoscala como podemos observar bueno han pasado algunos minutos que estuvimos esperando que se retraiga y como ustedes pueden ver ya luego de 8 minutos que empezó a bajar el promedio de utilización empezó la desconexión de esa instancia de forma automática y eso es importante tenerlo en cuenta porque de esta manera logramos un efecto como el de la plataforma pero de una manera mucho más personalizada por supuesto posteriormente se va a retraer hasta el número mínimo de instancia que habíamos colocado en nuestro grupo de instancia que en este caso era una sola instancia para cerrar nuestro ejercicio de auto escala si podemos por supuesto analizar esta fue la primera de las instancias en la creación que tiene por supuesto esta curva de uso y por supuesto también podríamos ver la siguiente instancia que se generó que lógicamente tiene otra curva de uso con lo cual aseguramos el uso del balanceador de forma correcta espero que les sea de utilidad y vamos un saludo un saludo un saludo